Esto es Crónica al Momento. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, presentó a los integrantes de las comisiones de expertos que elaborarán los nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2018-2019, con base en los nuevos planes de estudio. Dijo que como ha ocurrido desde 1960 a la fecha, los libros de texto gratuitos seguirán siendo total y absolutamente gratuitos. Es una obviedad, pero a veces lo obvio es lo que tenemos que repetir hasta el cansancio para que no haya confusiones, expresó Nuño. El nuevo rector de la UAM, Eduardo Peñalosa Rocha, anunció que impulsará un consorcio de instituciones de educación superior del Valle de México. Esto dijo con la finalidad de resolver problemas urgentes de esta zona del país. Buscará que participe en instituciones públicas y privadas como el CIDE, el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana y el TEC de Monterrey. Dijo que otra de sus prioridades será la creación de un reglamento de transparencia y rendición de cuentas. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó ser extraditado de Guatemala a México para enfrentar delitos federales. En una audiencia judicial, hoy, dijo que tales delitos son operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, y que desea enfrentarlos ya que no fueron cometidos por él, y es su deseo acreditarlo así ante el Poder Judicial. La defensa del exmandatario denunció que existe una persecución política en contra de su cliente. Senadores advirtieron el riesgo que la basura electrónica representa para la salud pública y el medio ambiente. Señalaron la necesidad de una legislación que obligue a las industrias a elaborar sus artículos tecnológicos con material totalmente reciclable. Dolores Padierna dijo que hay basureros tóxicos por todos lados y que no hay un control de las autoridades sobre esta situación, y Armando Ríos Piter demandó revisar la ley para evitar lagunas jurídicas y castigar acciones que contaminan el medio ambiente. Corea del Norte asegura que lanzó un misil capaz de alcanzar Alaska. Trump dijo que el anuncio fue una tontería. Entretanto, los presidentes de Rusia y China lanzaron una iniciativa para solucionar el conflicto entre Norcorea y Estados Unidos. Le pidieron a Corea suspender sus ensayos con misiles y armas nucleares y cumplir las resoluciones de la ONU que impiden esas actividades, y a Estados Unidos que se abstenga de realizar maniobras militares a gran escala. Síganos en www.crónica.com.mx. Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21.30 horas.